Farmacia Boca, tercera generación, recetas magistrales, todas las obras sociales, envíos a domicilio, calle 32, entre 35 y 37, teléfonos, 42-58-87, 42-35-44, licenciado Eric Boca. Y continuando con este tema de las inundaciones, vamos a ver imágenes del río Luján en el cruce con el puente sobre la ruta provincial 41, ahí ya lo estamos observando, porque claro, ayer se había generado en un momento de la jornada un corte total en el tránsito vehicular, esto relacionado con algún comentario o algún trascendido sobre complicaciones en la estructura misma de este puente. Posteriormente, y por órdenes del propio Intendente Municipal, Carlos Selva, se decidió abrir el tránsito y bueno, de alguna manera esto pudo apalear la situación. No obstante, como se ven en las imágenes, se puede ver el impacto que está generando en los alrededores, en los terrenos, los lotes que están en la zona ribereña de este río Luján. Realmente una extensa superficie es la que se ha visto perjudicada por, como decíamos recién, el desborde del río Luján. De a poco el agua va bajando, no obstante ello, habrá que ver cuáles son las consecuencias que sufren todos estos campos. En este caso, bueno, los que están muy cerca a la ruta provincial 41, extensas superficies, hectáreas, que se han visto perjudicadas una vez más, si bien más que en otras últimas oportunidades, pero bueno, es muy importante la cantidad de terreno que se ha generado o que se ha visto complicado por este desborde.